En San José de Mayo, renovamos el barrio Escuela de Policía, construyendo 200 metros de desagües pluviales y 3.500 metros de cordón cuneta, con badenes, bocas de tormenta y cámaras de registro. Se hizo cordón cuneta, está todo perfectamente embalazado hoy. Y bueno, se vio la necesidad también de pedir en ese momento un nombre para cuando empezara a llegar la factura. Hoy por hoy se puede ver todo muy lindo y la verdad que estamos todos contentos. Vivimos toda la evolución que tuvo esta plaza. Estamos haciendo obras de calidad, obras que se ven, se sienten, se transitan. San José, gobierno departamentario. Volvemos rápidamente de la pausa y ya dejando atrás lo que fue la visita a Juan Casas allí en ese museo de miniaturas que tiene en su propiedad. Un placer para la ciudad de Santa Lucía tener ese museo en miniatura. Un artista con mayúscula que tiene unas manos privilegiadas. Ustedes vieron el tamaño de las piezas, lo que son esas cosas tan chiquititas. Pero bueno, seguimos hablando de manos, seguimos hablando de artistas, pero en este caso nos vinimos hasta el Espacio Cultural de San José, donde les vamos a presentar a Tania Astapenko, esta artista plástica proveniente de la ciudad de Montevideo que realizó una muestra aquí en el Espacio Cultural de San José que tiene mucho que ver con la escultura. Pero esa escultura que muchas veces cuando vamos a un museo encontramos un cartel que siempre dice no tocar. Bueno, en este caso es exactamente al revés. Es una muestra que está pensada para personas con baja visión o personas directamente ciegas que pueden estar accediendo a tocar y a sentir con sus manos la textura, la forma, la temperatura de estas obras que se están exponiendo en el Espacio Cultural de San José. Comenzamos a recorrer lo que es esta muestra denominada Pájaros en la Cabeza. Ya me estoy volviendo canción, barro tal vez Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Tania, uno podría, bajar aquí al subsuelo del Espacio Cultural y venir a ver simplemente una muestra plástica. Pero esta es una muestra plástica muy especial porque no solamente es inclusiva, sino que es una muestra plástica que se puede tocar. ¿Es así? Sí, exactamente como lo decís. Yo trabajo con el barro. Estas muestras están basadas, son esculturas hechas en cerámica con barro. Hay piezas, platos, hay planchas, se llama plancha que están compuestas con hierro y madera. Se llama pájaros en la cabeza que tiene que ver con eso que nos hace volar, imaginarnos cosas, pájaros que nos adormecen, pájaros que nos irritan, pájaros que nos erizan, pájaros que nos aman, nos quieren. Muchas veces se dice el carpintero que está golpeándote también en la cabeza. Exactamente, esos que te carcomen con una y de toc, 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 permanentemente, ¿verdad? Y bueno, tiene que ver con todos esos dichos populares. Cabeza de chorlito, es aquel muchacho, muchacha distraída, que huela, que se olvida de las cosas, ¿no? Muchas veces tenés pajaritos en la cabeza, quedate un poquito en la tierra y pensá. Y pensando justamente en esos dichos populares, ¿dónde va el hilo de esta obra, de esta muestra? Justamente en expresar distintos sentimientos humanos, distintas situaciones humanas, desde la antigua Grecia con Hiperquía hasta los días de hoy, donde recogemos cómo nos sentimos nosotros y cómo nos expresamos. Por eso hablo, los pájaros en la cabeza me permite expresar todas esas sensaciones. Cuando hice esta muestra en Montevideo por primera vez, me di cuenta que mis manos eran mi principal herramienta y que muchas veces no usaba la vista para poder trabajar. Que mis manos tenían memoria y esas manos iban solas. Dije, opa, ¿por qué yo no aprovecho este espacio e invito gente que no ve a que conozca mi trabajo? Y como nos comunicamos desde el Museo del Gaucho, en la Fundación Banco República, nos comunicamos con organizaciones de personas ciegas y de baja visión, adultas y niños. Y han recorrido la muestra tocándola con sus manos. Fue un antes y un después en mi persona y creo que para muchos de los que vivimos esa experiencia. Porque nos dimos cuenta que los que vemos nos perdemos de cosas por no tocar. Y que cuando ellos me dicen, yo puedo conocer más de una persona escuchándola, verdaderamente escuchándola, aunque no la vea, más de lo que uno que tiene la vista y la tiene delante. Y es verdad eso. Entonces, cuando hablamos de inclusión, tenemos que integrarnos a todos y aprender de todos. Ellos nos enseñan mucho y el poder estar juntos, compartir los espacios y construir juntos, se trata de eso. Entonces, fue muy emocionante ver que como hay distintas maneras de leer con las manos, manos que van más rápido, más lentos, que se detienen y te expresan lo que sienten y que se emocionaron al tocarlas y al sentir lo que ellas les tramitían. ¿Y qué recibiste dentro de esos mensajes? Muchísimas cosas lindas. Desde los niños que en la obra de tus abrazos descubrieron el beso y me dijeron, uy, ahí hay dos que se están dando un beso y había un hueco en el medio y sintieron ese hueco y yo picaronamente les dije, ahí está el amor y sacaron las manos rápidamente como que estaban entorpeciendo algo y después les agregué, busquen que hay un personaje que mira ese amor, que es un pajarito pequeño en el hombro. Cuando lo encontraron, le taparon los ojos para que no mirara el beso. Son lindísimas, lindísimas anécdotas que me quedaron, que nos reímos juntos, ellos, nosotros. Estoy hablando de niños de cinco, seis, siete años. Otros que lo probaron con su lengua para sentir temperaturas, para sentir texturas. Este trabajo no es solamente el barro, sino que el barro incorpora texturas. El chamote, que son pedazos de cerámica, de ladrillo, que le da textura al trabajo. La arena, el papel, todo eso hace que uno al tocar le llegue distinta sensación. Entonces, esta muestra va a estar hasta el jueves. Los invito a todos que vengan y que la conozcan con todos sus sentidos. Y muchísimas gracias a San José por haberme recibido. Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis restos con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Yo lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que este es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y es que este es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Donde el río secará Donde el río secará Ya me apuran los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe que al final del historial Del comienzo que tal vez reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis restos con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Yo lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo cancio Eh, eh, parro tal vez Bien, se los dije Una muestra excelente Un hermoso material Una muestra con mucha sensibilidad Con mucho gusto por el arte Pero también con mucho gusto por la solidaridad Hacia esas otras personas Como lo decía ella en la nota que le realizáramos Eh, muchas veces mis manos dice Eh, trabajan inconscientemente Trabajan porque se mueven No es necesario ver la obra Entonces quiso compartir Con esas personas con baja visión Y personas ciegas Lo que es esta muestra de escultura Aquí en el espacio cultural de San José Nosotros por acá vamos cerrando El programa de la jornada de hoy No se olviden que estamos todos los viernes 21 a 30 Después del informativo de NS3 en Canal 3 Y también estamos los jueves 19.30 En la señal Cardinal TV El canal de todo un país El canal de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados Allí en la localidad Donde puedas estar mirando Este programa Ojo con el Ojo Nos volvemos a encontrar en 7 días Con más material Para seguir recorriendo No solo el departamento de San José Sino todo el sur del país Nos vemos la semana que viene Chau En San José de Mayo Renovamos el barrio Escuela de Policía Construyendo 200 metros de desagües pluviales Y 3.500 metros de cordón cuneta Con badenes, bocas de tormenta Y cámaras de registro Se hizo cordón cuneta Está todo perfectamente embalazado hoy Y bueno, se vio la necesidad también De pedir en ese momento un nombre Para empezar a llegar a la factura Hoy por hoy se puede ver todo muy lindo Y la verdad que estamos todos contentos Y vimos toda la evolución que tuvo Esta plaza Estamos haciendo obras de calidad Obras que se ven Se sienten Se transitan San José Gobierno Departamental El Cielo de la 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 Cielo de la